Cada mañana irás al banco y sacarás cuatro montones como estos. ¿Es legal? You're just a smoke and mirrors, a careful disguise, just smoke and mirrors, coming out of the night. You're just a smoke and mirrors, a careful disguise, just smoke and mirrors, coming out of the night. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato.